qué pasa bueno pues literalmente creo que la primera vez que nos vimos hace mucho tiempo fue aquí ahí puede ser sí 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 ya sé quién eras tú la julieta baila sexy con la mano en la cabeza recuerda o no para el amor que no sé que sí que es que sí polla en vinagre pues mira que me llevaste a tu casa me dijiste que tenía sangre de cabra es verdad tengo sangre de cabra y te puse ejemplos sí 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 me acuerdo perfectamente sí en plan de qué pasa si estoy a las cinco de la mañana mirándote por la ventana algo así era eso 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 sí me acuerdo me acuerdo de ti qué pasa con tu rollo trabaja en la mesa o qué estuvo un tiempo pero ya no que era una malandra chica mala castigada en mi cuarto que no 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 que yo respeto mucho bueno a los malandros número teta voy y ese me ha llegado algo de hecho no a ver espérate la juliado espérate que ya no me acuerdo ni de cómo se hacía esta cosa es más o menos la verdad he estado mucho tiempo fuera sí he vuelto y he dicho uy voy al casino que me han dicho que está abierto en el casino aquí siempre pasan cosas claro que dos coincidencias que se han dado haya sido conocernos en el casino sabe qué significa que pasa mucho tiempo en el casino casi no hay un juego que es el juego de los colores de la ruleta hay perdón vale y cuáles los colores de la ruleta sabría decírmelo el negro el rojo y el verde correcto y sabes qué comparación tiene eso el rojo como el culo como te lo voy a dejar el negro lo que te va a gome y el verde la esperanza de los dos de la relación julia necesitas algo más para empotrarnos vivos no tener novio tienes novio si tienes tu novio y los que siguen más de hecho no será holiday tienes holiday no no sé quién es ese no sé quién es ese no de hecho tú sigues siendo policía sí fue el compañero tuyo quién es están repartiendo hostias si se están repartiendo este tiempo y decía que y bueno dice que tiene novio y trabaja en la comisaría con quién bueno no somos oficialmente novio pero algo ahí sabe llámalo dios llámalo energía pero algo hay hay rollo pero sí sí pero quién es pues uno que ha entrado nuevo hace poco pero si no te saben ni su nombre vaya si me sé el nombre pero no sabe ni el nombre que si me sé su nombre que me sé su nombre pues dinolo su nombre tú conoces a un chiquillo a un chaval a un hombre un bretón que se llama orión me suena lo vi allá en un a mí también me suena que por lo visto ahora lo han rapado ya me la han dejó calvo sí por qué algo malo habrá hecho es que a los cadetes los tenemos así para que aprendan me ha contado que el que hizo una apuesta con el comisario o algo así por eso ahora está rapado pobrecillo mío seguro que fue con el freddy le gusta mucho rapaz cabeza aposas pues no sé será entre eso que está mi ex por ahí por la ciudad haciendo de la suya tosiqueando y todo me ha divertido te llevaría muy bien con el isidoro sabe qué pasa que también me encantaba pero que tenga el novio y no me diga ni su puto nombre nada pues me toquen los cojones pero si te lo acabo de decir a perdón es que estaba hablando con una del spark quien y que como se llama y que orión de los nuevos vaya nombre de tonto no eso se me ha encargado personalmente lo rapó ayer el comisario con el inútil que no estoy con un inútil de hecho es bastante útil pero no voy a decir dónde ni cómo sabes que soy yo oficial primero y fue comisario durante 15 minutos y lo dejé durante 15 minutos porque el poder le hacía mucho mal y decidió dejarlo por el bien de la ciudad eche al gordon sabía el locardo no es más yo también lo echaría si pudiera bueno diga melón dónde estás a espérate ahora tengo cosas que hacer ahora te espera vale pues ahora cuando tú quieras hablar no me quiere hablar yo sí que seguro fíjate la ex vaya tóxica tú para tóxica voy voy a hablar con ella escúchame quédate con la piba esta y y saca la información del gilipollas ese como la conoce que la voy a reventar y saca la información del gilipollas ese como la juan cede tú así es normal no